Era una tarde hermosa y soleada. Demasiado hermosa y soleada desde el punto de vista de Steve. ¿Puedes verlo? ¡La pantalla brilla! ¡Stibarino! ¡Tío Dan! No puedo ir. Estoy jugando. Niños. Jorge, tengo cosas que hacer, pero cuando regreses cenaremos. Así que sé un buen mono y no te alejes de aquí. Tío Dan, ¿me podrías llevar a la ferretería? Ya casi no tengo baterías. ¡Claro! Es mi última entrega. Ahora vuelvo. ¡Mucho sol! Ven, vamos a verlo acá. Se verá mejor adentro. Hundley sabía que los monos no debían subir a los camiones. Y estaba completamente seguro de que los gatos tampoco. ¿A dónde se habrá ido, Steve? No lo sé. Bueno, tal vez al fin dejó ese juego y se fue al parque a jugar. Ahora estaban encerrados. Hundley ya quería regresar a su edificio. Pero, ¿dónde estaba su edificio? Jorge tampoco sabía dónde estaba su edificio. En eso vio una. ¡El ferry! Salpicaba y se movía. Hundley reconoció el ruido de la campana. Y por todas partes, Ñoqui olía a pescado. Jorge se dio cuenta que pudieron haber llegado en el ferry. Ah, sí. Claro, el ferry. Transporta autos de... ¿de la ciudad? Así es. Seguro por ahí, ya. ¡Ay, no, no es cierto! ¡Ya se va el ferry! ¡Corran, corran, corran! ¡Alto, alto, alto! No olviden mirar a ambos lados. Bien, ya no hay peligro. ¡Corran! ¡Jorge! ¡Gñoki! Jorge tenía que hacer algo y rápido. ¡Victoria! ¡Vaya equipo! ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! Somos como un equipo de superhéroes. Con los ojos de Jorge, las orejas de Hundley, la nariz de Ñoqui y mi... ¡Cerebro! ¡Nada nos detiene! Al fin, el ferry atracó. Ya casi estaban en casa. ¡Excelente! Pronto estaremos en casa. ¡Síganme equipo! ¡Fío! ¡Llegamos! ¡Hola, Jorge! ¡Wow! También me da gusto verte. Y que te hayas quedado aquí como te lo dije. ¿Qué tal, muchacho? ¡Ay, Hundley! ¿Dónde estabas? Oye, Jorge. ¿Quieres que juguemos este juego? Sí, es cierto. Buscar el camino a que haces más divertido. Oye, hagámoslo otra vez mañana. ¿Qué tal si me hablas un poco más de tu día, Jorge? ¡Patrío! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!